Hola, mi nombre es Chayra y hoy les voy a contar cómo vivimos el Día del Niño acá en Lejanía. Estamos en el parque principal, donde pasaron todas las actividades. ¡Miren! ¿Qué se siente ser la madrina de nuestro municipio? Es un compromiso muy grande que nos ha delegado nuestra gobernadora de los niños, la doctora Rafaela Cortés, y nuestro gestor social del departamento, el doctor Milton Carreño. Y hoy finalizamos y vamos por ese primer lugar en este concurso nacional, por supuesto, por una niñez más segura en el departamento del Meta. En este momento está Juan David con la gestora social. ¡Adelante, Juan David! Así es, Chayra. Gestora, ¿cómo se vivió el mes de la niñez en Lejanía? El mes de la niñez se vivió en armonía, la pasamos felices, visitamos de escuela por escuela, llevamos a cabo todo el programa que la doctora Rafaela nos había encomendado con la Estrategia Nacional Brújula. Sebastián, ¿qué nos dicen los niños de la actividad de hoy? No sé. Bueno, el agradecimiento importante. Bien, porque hubieron espuma, bailamos, jugamos. Y así finalizamos el Día del Niño acá en Lejanía, Meta. Gracias, gobernadora.